¿Qué ocurre? ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Somos tripulantes del buque francés, el faraón. Yo soy el segundo a bordo. Vienes al sobrecargo. Mi nombre es Pierre Rangler, señor. El capitán Paul Leclerc está muy enfermo. ¿Paul Leclerc? Tráiganlo. Lo verá mi médico. Estamos muy agradecidos, señor. Mi nombre es Edmundo Dantes. ¿Y el suyo? Mi apellido es Bonaparte. Venga, dentro de mí. Bonaparte. Pues, para mí, ¿qué es Napoleón? Me lo dijo que lo siguiéramos. Vamos, 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 vamos. Napoleón Bonaparte, ex emperador francés, ha sido confinado a la isla italiana de Elba. Se teme que un grupo de simpatizantes traten de rescatarlo de su exilio. Porque aún ejerce gran influencia sobre sus coterráneos. Y hay orden de disparar al que se acerque a las costas de la isla sin identificarse. Los dos jóvenes bendicen su suerte. Siéntense, por favor. El capitán Leclerc padece de una congestión cerebral que ya se le atiende. Está muy delicado. Necesito hablar con uno de ustedes. Con usted, Edmundo Dantes, ¿no? Mientras tanto, en el puerto de Marsella, en la oficina de Henry Morrell, un hombre de cabellos blancos y gestos agradables, dueño absoluto de la compañía naviera en la que viaja el joven Dantes, se encuentra Mercedes. Una joven de pelo color azabache y ojos aterciopelados como los de una gacela. Estimada amiga Mercedes, la última vez que supe del navío faraón fue por telégrafo. Hace más de una semana. Estaba fondeado en el puerto de Nápoles. Tiene mucho retraso. Bueno, lo que se dice mucho, mucho, ¿no? Aunque para ti, algo hay a bordo del faraón humano, enérgico, que te interesa sobremanera. Adorable. Usted lo sabe, señor Morrell. Edmundo es todo en la vida para mí. Vivo por él y para él. De gran suerte disfruta ese futuro capitán Mercedes. Ah, eres hermosa y muy lista. De gran suerte gozo yo al tenerlo a él. Pero no me gusta que navegue por esos mundos. Él ama el mar. El mar está en su pasado. El mar no puede ser obstáculo, señor Morrell. Sí, trataré de que lo olvide. Pues tú sabrás, muchacha. Pero Dios sabe más y sólo Él puede cambiar el porvenir. Mas no puede modificar el pasado. Le ruego, señor, que me avise enseguida si vuelve a comunicarse. Estaré esperando en los catalanes. Descuida, Mercedes, descuida. Ustedes son como mis hijos. Mis hijos son todos los franceses. Por eso cuando veo que la muerte se lleva a uno que tanto me ha ayudado, me duele muchísimo. Isla de Elba. Una semana después. Vaya, si conoceré yo la muerte. Según el médico, el capitán Paul Leclerc padecía de una fiebre maligna. Tendrás que asumir el mando del buque y volver a Marsella con descarga antes. Juro que lo haré, señor. Y juro, además, que le haremos a bordo los funerales que él merece. Y que llevaré a la viuda su cruz de honor y sus grados. Admiro que jóvenes tan dispuestos. El cargamento del faraón está seguro. Bueno, ¿de sea alguna otra cosa o de mi compañero Banglar, señor? No, no. De él, no. ¿Por qué? Creo conocer a los hombres por su mirada. En la de tu amigo no he podido penetrar. No me interesa. ¿Y usted piensa que debo cuidarme de él? Bonaparte se encoge de hombros y sonríe. Es decisión tuya. ¿Sabías que el capitán Leclerc venía aquí a verme? Bueno, me dijo que desembarcaría brevemente en Elba, pero no te reveló por qué. No, señor. Bien. Vení a buscar esta carta. Bonaparte alza un sobre lacrado de su mesa y lo muestra al joven. Ambos ignoran que, agazapado detrás de una pequeña ventana, pierdan Glarz. El sobrecargo del buque acecha todos los movimientos. El capitán Leclerc debía entregarla a un hombre en París. El señor Nortier, que vive en el número 13 de la calle Coquerón. ¿Y quiere usted que la lleve? Recordaré perfectamente ese nombre y esa dirección, no se preocupe. Te creo. Claro que te creo. Y sé que lo harás. Aunque la carta no tiene ninguna frase que te comprometa. Solo el señor Nortier y tú deben saber de ella. ¿Entendido? No se preocupe, nada quiero saber del asunto. Pero haré la gestión. Señor, usted nos ayudó y es mi deber ayudarle. Confío en ti, Don Tess. Dan Glarz me preguntará para qué me llame usted y de qué hablamos. Es decisión tuya. El 24 de febrero de 1815, en Marsella, el vigía de Nuestra Señora de la Gardé, da la señal de haber divisado los tres mástiles del faraón. Al momento de desembarcar la plataforma del Fuerte de San Juan, se encontraba como siempre, llena de una gran multitud. Y en especial, uno, que no pudiendo esperar, saltó a un bote pidiendo que lo llevaran a bordo. Oh, eres tú, Don Tess. ¿Pero qué ha sucedido, hijo? ¿Por qué ese ambiente de tristeza que se respira a bordo? Ha sucedido una gran desgracia, señor. El capitán le creerá muerto de una congestión cerebral. ¿Y la carga del barco? No, no, la carga está a salvo, señor. Ah, mire, aquí viene saliendo el señor Dan Glarz, de su camarote, quien él le contará todos los detalles de lo que ha sucedido. Mire, yo tengo que vigilar las maniobras y dejar el boca anclado. Permiso. Y bien, señor Morel, ¿ya se ha enterado de la gran desgracia? Sí, pobre capitán Leclerc. Era un hombre muy valiente y honrado. Sí, y sobre todo un hombre de mar, con experiencia, como debe ser un capitán de un barco de la casa Morel. Mientras hablaban, el señor Morel seguía con la vista a los movimientos de Dantés, quien fondeaba el barco, dando órdenes a la tripulación. Al mismo tiempo, Dan Glarz miraba al joven con otra mirada, con brillo de odio. Sí, es cierto. Aunque no hay que ser un marino viejo con experiencia para entender este oficio. Ahí tiene usted a nuestro amigo Edmundo, quien lo hace muy bien y no necesita lecciones de nadie. Sí, lo ve, señor. Ya se cree que es un capitán. Y de hecho lo es. Señor Morel, ya he terminado. Ahora tengo que retirarme a ver a mi padre y ver... Su hijo, sí, se me olvidaba. Tu querida, la hermosa Mercedes, quien ya había venido tres veces a pedirme noticias del faraón. Es mi querida señora. Es mi prometida. Lo mismo da, hombre. ¿Piensan casarse o no? Sí, señor, por supuesto que sí. Lo haremos en estos días y pasaremos algunas semanas en París. ¿Qué le parece? Oh, tómate el tiempo que quieras, muchacho. Pero estás seguro de que aquí en tres meses, ya que el faraón no podrá salir sin su capitán. ¿Sin su capitán? Se refiere a mí, yo capitán, señor Morel. Señor Morel, muchas gracias. Muchas gracias en el nombre de mi padre y de Mercedes. Ni una palabra más, Edmundo. Dios no olvida a los buenos. Pero anda, anda, vete ya, ve a ver a los tuyos.